La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast Hola, muy buenos días. En esta mañana en la que la actualidad recorre el mapa del mundo, de punta a punta, pero acaba en España. Hoy hay tres hechos de las últimas horas que demuestran cuánto importa lo que sucede fuera de nuestro país porque regresa de un modo u otro a nuestro país. Hoy es el día en el que buscaremos respuestas acerca de lo que ocurrió en la Embajada Española en Venezuela en la que el candidato opositor en Mundo González Urruti afirmó un documento, dice él, bajo coacción, para aceptar que perdió las elecciones. Pero hoy hasta ahora lo último llega desde el Líbano, donde los muertos por la operación que se atribuye a Israel son ya 20. Al menos 20 muertos y cerca de 500 heridos, por la que es ya la segunda explosión masiva en 24 horas. Esta vez estallaron los walkie-talkies de la milicia Hezbollah y esos 20 muertos se suman a los 12 que dejó la explosión de los buscas solo un día antes. Sergio Soto, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Ocurrió a media tarde en otro ataque de explosiones simultáneas que Israel sigue sin asumir oficialmente como propio, aunque quedan pocas dudas. Su ministro de defensa. Ha hablado de una nueva fase en la guerra y ha felicitado a su ejército. Y hoy el conflicto en Oriente Próximo, de nuevo en la posible dirección de una escalada, hace parada en España, como les decía, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Es la primera vez que Mahmoud Abbas visita España desde el reconocimiento de Palestina como Estado. Y puede ser la primera ocasión para que el presidente Sánchez se pronuncie acerca de estas polémicas operaciones que apuntan a la autoría israelí. Pablo Mora, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Esta tarde vuelve a pronunciarse el líder de una Hezbollah muy descolocada que pide venganza desde el primero de los ataques, aunque la pregunta es sobre esa nueva fase que anuncia Israel. Si todo esto va a servir para cerrar estos frentes, para cambiar la guerra, o será otro escalón más hacia un conflicto más amplio y más violento. Pues hay una idea bastante extendida de que las explosiones de los buscas y los walkie-talkies son el preámbulo de una operación militar mayor de Israel al sur de Líbano. Así lo teme el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. A él la lógica le lleva a pensar que estamos ante un ataque preventivo de Israel para desconcertar a su enemigo antes de emprender una operación militar mayor. Allí en el sur de Líbano, recordemos, tiene sus bases la milicia chií. De allí llegan los proyectiles que no han dejado de caer sobre las poblaciones del norte de Israel en los últimos meses. Y este es el pronóstico de Luz Gómez, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Cuando Israel habla de zanjar y estabilizar su frontera norte, no está hablando de la frontera reconocida internacionalmente. Está pensando en invadir de nuevo el sur del Líbano, crear lo que ellos llaman una franja de seguridad. Y eso es inadmisible para el pueblo libanés en general y para Hezbollah en concreto, que son la población de mayoría del sur del país. Estados Unidos, principal aliado de Israel y que ha desmentido su implicación en los ataques de las últimas horas, dice que trabaja para evitar la extensión de la guerra. El líder de Hezbollah, Hassan Arrala, reafirmará esta tarde el compromiso de la milicia en esta lucha. Hasta luego, Pablo. Hasta ahora. El otro asunto del exterior que nunca se ha ido de España es Venezuela. Y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos, en base a lo anteriormente dicho. Uno, Javier Milei. Cuya crisis política no deja de expandirse y ahora, de hecho, se extiende a su enfrentamiento con Argentina. Esta madrugada, el fiscal general del país ha emitido una orden de captura contra el presidente argentino y otros miembros de su gobierno por haber retenido en Buenos Aires un avión venezolano, un frente más, aunque les decía que el foco está de nuevo en el papel de España. Porque no ha tardado el PP en responder al extraño episodio que hemos ido conociendo en las últimas horas. El PP acusa al gobierno de poner la embajada como un piso franco al servicio de la política mafiosa de Maduro. Vamos a poner en orden primero con lo que sucedió, porque ayer supimos que el candidato de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, había firmado de su puño y letra un documento en el que admitía la victoria de Maduro en las elecciones. Él dice que lo hizo bajo coacciones, pero la cuestión es que todo esto sucedió mientras González Urrutia estaba refugiado en la embajada española y a ella acudieron altos cargos chavistas con ese papel que, según el testimonio de González Urrutia, le obligaron a firmar. Y en la fotografía, en la que le vemos firmando un documento, no sabemos exactamente si este, en la foto, sale también el embajador español. Victoria García, buenos días. Buenos días. Reconoce ahora González Urrutia que antes de abandonar Venezuela fue obligado a firmar un documento reconociendo la victoria de Nicolás Maduro. Se presentaron en la residencia del embajador español donde se encontraba la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el presidente del Parlamento. Se presentaron con un documento que tendría que referendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Dice González Urrutia que la carta no tiene valor porque le obligaron a firmarla, pero el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, le ha faltado tiempo para contestarle. ¿Puede estar la coacción aquí? Y le digo otra cosa, señor González Urrutia. Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera. Yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario. No me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo. Porque fue Rodríguez quien presentó ante la Asamblea Nacional esa carta asegurando que el único presidente legítimo era Maduro, reconocido incluso por el propio González Urrutia. Bueno, conocida la secuencia, anoche publicaron tuits desde el PP. Miguel Tellado, Cayetana Álvarez de Toledo y Esteban González Pons. Dice Tellado que el gobierno sabía de esta coacción y ofreció su embajada para ella. Criminal y extorsión, escribe Álvarez de Toledo, que adjunta la foto con el embajador presente. Y González Pons señala al ministro de Exteriores Álvarez. ¿Qué sabes y te callas? ¿Dónde te has escondido? Esta es política de mafiosos y criminales. Qué vergüenza el nombre de España y dice Pons. Bueno, pues hace unos minutos que hemos sabido que fuentes del Ministerio de Exteriores aseguran que González Urrutia tuvo total libertad y autonomía para que decidiera lo que considerara. Y que fue él, según Exteriores, quien decidió que entraran en la embajada los dos cargos del gobierno de Maduro. Exteriores añade que el ministro Álvarez dio órdenes expresas al embajador de que no interfiriera en nada. Dice que no tuvo nada que ver con la firma del documento y que le ofreció a González Urrutia permanecer en la embajada, pero que él prefirió irse. En paralelo, hoy el Parlamento Europeo vota sobre el reconocimiento de González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. El Grupo Popular Europeo ha registrado la proposición de manera conjunta con la ultraderecha, con la de Meloni, que era la que hasta ahora reconocía como socio posible, no con la de Orbán y Le Pen, que no lo era, pero hoy pueden serlo. Así que el PP Europeo escenifica hoy su ruptura con todo lo que no queda más que a su derecha. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Sí, las fórmulas para responder a la crisis en Venezuela va a dejar una imagen de división este mediodía en el Parlamento Europeo, con dos posturas irreconciliables. No ocurrirá como con Guaidó en 2019, cuando las fuerzas se unieron para pedir su reconocimiento. Ahora el Partido Popular y los grupos a su derecha votarán para hacer lo mismo con Edmundo González, una fórmula a la que no se suman el resto de fuerzas europeístas, que votarán por mantener la línea que hoy tienen los 27. El grupo que lidera Meloni y el de Orbán y Marine Le Pen han puesto su firma en la resolución impulsada por el Partido Popular. Fuentes de este grupo alegan que los patriotas no han pedido modificar ni una coma del texto. No se ha roto ningún cordón sanitario, explican. Los socialistas creen que fijar la posición del Parlamento apoyándose en la extrema derecha es una estrategia equivocada. En cualquier caso, el texto llega al Parlamento sin los números suficientes. Basta más si es que no es, por lo que el potencial apoyo de los soberanistas, el grupo liderado por Alternativa por Alemania, podría ser decisivo. Se anticipa un debate tenso y está por ver si todas las delegaciones respetan el voto fijado por los grupos. La otra noticia que hoy rebota desde fuera a España es la histórica bajada de tipos de interés que ha decidido hacer la Reserva Federal estadounidense. Los baja medio punto, movimiento que los expertos consideran muy agresivo y al hacer disminuir el valor del dólar puede afectar a las exportaciones europeas. La Reserva Federal anuncia además que van a seguir por esa senda, Jordi Fabregam. La Reserva Federal de Estados Unidos ha sido el último de los grandes bancos centrales en moverse, pero también ha sido el más agresivo. Ha recortado el precio del dinero medio punto, hasta el 4,75%, porque cree que la inflación está cerca de estar controlada. Aunque Jerome Powell, su presidente, dice que no se puede declarar victoria del todo. Pero el foco se traslada ahora en el mercado laboral, que se está enfriando, está dejando datos peores de lo esperado y preocupa a la Reserva Federal porque entre sus mandatos está el de contribuir a la creación de empleo. Y para ello, dice Powell, hay que actuar antes de que se enfríe demasiado el mercado de trabajo. Por eso se recortan ahora los tipos de interés medio punto y se señalan otras dos bajadas probablemente este año y otras cuatro el año que viene. Vamos ya con el tiempo que cambia de forma brusca, así que estamos pendientes de las tormentas que tenemos a casi todo el país con avisos. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Ya durante la madrugada algunos chubascos han descargado con intensidad, tanto en el centro de la península, por ejemplo al norte de Madrid, pero también en el Mediterráneo. Y es que será a partir de mediodía cuando las nubes de tormentas se van a desarrollar en la mayor parte de la península, dejando al margen el Cantábrico y Galicia, también Canarias. Y cuidado porque las tormentas, sin afectar a todo el país, ahí donde se presenten dejarán muchos litros en poco tiempo. Y eso es lo que nos hace recomendar, de aquí los avisos, mucha precaución cerca de cursos de agua, por pequeños que sean, y también en bajos fácilmente inundables. También en puntos costeros, la lluvia, especialmente entre Castellón y Tarragona, podría descargar con mucha fuerza. Y con esta situación, hoy las temperaturas bajarán, en general, en la mayor parte del país, sobre todo donde hayan tormentas, el ambiente se notará fresco. Más de 600 personas llegaron ayer a Canarias en solo 15 horas, es el dato un día más, aunque en este de hoy la actualidad nos lleva a Italia, donde viaja el presidente del PP, Mariela Rubio. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Porque hoy Feijóo se va a ver con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para hablar con ella de inmigración. Dice Feijóo de Meloni que sus medidas funcionan, aunque entre sus medidas Meloni incluye la idea de deportar migrantes a Albania. Sí, pero Feijóo Meloni es un ejemplo de gestión en materia migratoria. De hecho, en las últimas semanas, tanto él como otros portavoces del PP lo han repetido varias veces. Así, el líder popular va a aprovechar la cita de hoy en Roma para confrontar con Sánchez, al que ayer volvía a acusar de no tener ninguna política sobre inmigración. El modelo de inmigración es el que funciona, es el que mezcla legalidad y humanidad, es el que distingue entre la migración regular y la migración irregular. Es el modelo del Pacto Europeo de Migración. Es justamente plantear una política porque España no la tiene. Hablaba así en la sexta. Desde la calle Genova insisten en que Meloni no es equiparable a la extrema derecha de Orban. Y recuerdan que recientemente el primer ministro británico, el laborista Starmer, se interesó, es textual, por los avances notables en política migratoria de Italia. No quieren los populares dejar espacio a Vox en esta materia, quieren quedarse en solitario con esa bandera. Pero Abascal ayer tiraba de ironía y preguntado por el encuentro de hoy respondía, me gusta que mis aliados sean cada vez más considerados. Y es que para Vox Ángels el PP en el fondo está terminando por avalar su discurso migratorio. Mariela, gracias. A vosotros. Hoy en El Abierto vamos a prestar especial atención al dato que ayer conocimos a través del CIS, que la principal preocupación de los españoles ahora mismo es la inmigración. Hasta el 30% la colocan como el primer, segundo o tercer problema de España, aunque a la vez dicen no percibir que les afecte personalmente. Y aunque a la vez la gran mayoría de migrantes entra por avión y se acaba estableciendo en España. La política de esta y el resto de cuestiones va a depender del equilibrio parlamentario posible y eso tiene mucho que ver con Junts, que ayer volvió a reclamar las competencias en materia migratoria, aunque hace menos de una semana decía que no eran suficientes para garantizar su apoyo a los presupuestos. Sus votantes, los de Junts, por cierto, son, según el CIS, de los más preocupados por la inmigración. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sea como sea, Junts vuelve a emplear la fórmula de la amenaza, pero el PSOE prefiere restarle gravedad. Sí, aunque hay desconcierto en las filas del PSOE y entre el resto de socios parlamentarios por la actitud del partido de Puigdemont, una formación impredecible, poco fiable y que no responde, dicen, a criterios lógicos. Los socialistas no quisieron ayer cargar las cintas contra Junts en público, pero su malestar es evidente en privado. En el gobierno creen que los independentistas catalanes no han sido capaces de digerir aún la llegada de Illa a la Generalitat. Admiten que no ha habido un cambio en la relación, que sí que lo ha habido desde la investidura del líder del PSC, pero confían en que cuando pase su Congreso interno vuelvan a tener disposición al diálogo. La Moncloa se aferran a la idea de que no pueden estar así tres años. La interlocución a nivel parlamentario se ha mantenido todo este tiempo. La semana pasada, el ministro Bolaños se reunía con Nogueras para abordar la agenda legislativa, pero el PSOE reconoce que está a la espera de poder celebrar una reunión con la dirección del partido de Puigdemont para saber cuáles son sus intenciones. Y ya hasta luego. Hasta luego. Por cierto, el PP criticó ayer el plan de regeneración democrática del gobierno, sobre el que le preguntaron a Didier Reinders, el comisario europeo al que acudieron los populares para que mediara en otra regeneración. La renovación del Consejo del Poder Judicial que bloqueaba al propio Partido Popular. Y a Reinders le parece que va, dijo él, en la buena dirección. En Francia sigue el juicio contra Dominique Pellicot, el hombre que drogó a su mujer durante diez años para que otros 50 hombres la violasen. En la última sesión se han proyectado todos los vídeos que grabó Pellicot de las violaciones a su mujer. Ella lo autorizó, pero pidió que fuera puerta cerrada sin la presencia de sus hijos. Además, ha respondido a las preguntas de las defensas de los acusados por violarla. El corresponsal en Francia, Vicenç Batalla. Buenos días. Durante toda la tarde del miércoles, Giselle Pellicot se tuvo que enfrentar a las preguntas de las partes sobre su posible consentimiento en los hechos por lo que se juzga a su exmarido y otros 50 hombres. De entrada fue la pregunta del mismo presidente del Tribunal de Avignon. A lo cual Giselle, visiblemente enojada por primera vez desde el inicio del juicio, contestó que desde el principio de este se siente humillada por las sospechas de complicidad con Dominique Pellicot y en un momento determinado llegó a decir que se sentía culpable y que los 51 hombres inculpados parecían las víctimas. Ante las preguntas de las defensas, hubo un encontronazo con un abogado que sostiene que la violación no es tal si su cliente creía que ella seguía el juego de su exmarido. Y por ello Giselle estuvo de acuerdo con que se mostraran una serie de fotos de ella desnuda, tomadas por su exmarido contra su voluntad si el público abandonaba la sala. Allí también se produjo un tenso intercambio con estas defensas que intentaban demostrar que en algunas de las imágenes ella parece consciente. Algo que negó tanto Giselle como su propio exmarido que las hizo tras someterla a su misión química y aunque en algunos momentos tenga los ojos abiertos cuando se está despertando. Y aquí en España la natalidad ha vuelto a aumentar en julio, se estabiliza después de años de retroceso. Mario Lalouridón. Los nacimientos han repuntado ligeramente de enero a julio. Es la primera vez que ocurre desde 2014. Han nacido 184.000 bebés, 656 más que el año pasado. Son tres décimas, parece poco, pero el demógrafo Paumiret nos indica un cambio relevante. En la última década no dejaron de caer en los siete primeros meses. De alguna manera se ha tocado fondo en lo que es la caída de la natalidad, aunque es muy pronto para hablar de un cambio en la tendencia. En 2023 se tocó fondo con 322.000 nacimientos en todo el año, la cifra más baja de la serie histórica del INE. Hay que esperar a que las subidas se consoliden. Si hubiera un cambio de tendencia probablemente estaría relacionado con la continua mejora en el mercado de trabajo, en particular también por la vitalidad de la población inmigrante que continúa aumentando en España. Y lo que se consolida son los bebés nacidos de mujeres de 40 años o más, el 11% en el mes de julio. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Nacho Corredor, Cristina Monge y Estefanía Molina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.